Continuamos acá. Gracias por permanecer con nosotros. Vamos a ver si ya tenías algo. Tenemos una llamada, me parece. Sí, sí. Tenemos al doctor Armando Polanco en la línea. Buenos días, doctor. Sí, sí. Bueno, buenos días. Buenos días, muchachones. Adelante, doctor. Buenos días, muchachones. Ustedes saben que siempre llevo mi llamadita para dar recomendaciones y hablar sobre la situación. Hace una semana y algo, yo le dije a usted, o le decía al pueblo, de que nosotros vamos a tener coronavirus por mucho tiempo. Sí. Porque esta es una enfermedad, este es un problema, una pandemia, que va dando manifestaciones dependiendo del tiempo. Por ejemplo, ustedes saben que todas las enfermedades tienen un periodo de incubación. Para que la gente entienda, un periodo de incubación que viene a mi cuerpo, dura 5, 6, 7, 10 días, hasta 14 días puede durar para que yo me comience a mostrar manifestaciones. Las manifestaciones, que ustedes lo saben, la tos, la fiebre, el malestar general, el dolor en el cuerpo y eso. Entonces, miren, las personas, por ejemplo, que incubaron hace 5 a 14 días anterior al día de hoy, que estamos a 16, estamos hablando, por ejemplo, el día 2 y el día 3, y comienzan de hoy a mañana a presentar manifestaciones. Duran 14 días también con las manifestaciones. Ustedes saben. Entonces, esta es una reacción en cadena. En cadena. Por eso es que no se va a terminar tan fácil. No se dan cuenta de que cuando en San Francisco la mejoría hay un procesito vital, de lo que sea, a todo el mundo en San Francisco le da la gritecita y eso. En realidad, lo que da es como una gritecita. Pero, yo digo, no sé si a mí me dio, yo creo que sí que me dio, porque en febrero, en febrero me dio las mismas manifestaciones que da esta patología. Y yo quizá, uno pensando, que era una grite que se infectó a muchos. Así también ha pasado a muchas personas que tenían esa gritecita, y que estaban juntos, y tosía delante del víctoro, pero como no estaba amanecido, amanecido en mora, en coronavirus, entonces todo el mundo decía que era una gritecita. Mucha persona enfermaron, muchos pacientes, niños que yo tenía de este estudio libre, preparándolos para cirugía, no los pude operar, porque tenían ese proceso vital y esa cosa. Y les tuve que sorprender muchísimo a veces. Y cuando ustedes llegan a ver, todos esos pacientes que tenían era coronavirus. Y cada esos pacientes fueron también quizás, o me infecté en esa ocasión, o quizás lo que me infectaron. Por eso les digo de que nosotros vamos a tener coronavirus por muchos tiempos. Doctor. Yo veo que todo el mundo le da la mascarilla, los guantes y eso, a los hospitales, a la policía y eso. Eso está muy bien. Yo también, pero yo creo que nosotros tenemos que hacer una campaña fuerte, fuerte. Lo político, lo médico, todo, todo, toda la ciudadanía. Hay esas personas que tienen que salir a la calle sin mascarilla, porque no tienen con qué comprar mascarilla, o porque no tienen que comprar un guante. O porque no hay. O porque no hay. Y hay que regalarle unos bancos en los supermercados, donde quiera que hay pacientes. En el formador económico, yo veo muchísima gente ahí buscando comida. Oye, me fui mascarilla también. Entonces, a esa gente hay que concientizarla. Ir donde ellos, decirle, mire, tenga la mascarilla, póngasela. Y si usted no consigue una mascarilla, póngase un trabajo de mujer, un suéter de usted, un trapo, cualquier cosa en la cara, que le tape la boca. O sea, tenemos que andar con esos señores por mucho tiempo. Si mañana se levanta la cuarentena, pasaba mañana el mismo. Tenemos que durar varios meses usando mascarilla, guantes, y la misma limpieza que tenemos. Hay que ser enfermos con la limpieza. La limpieza de la mano, de los zapatos. Poner un tanquecito, un plástico, algo en la entrada de tu casa, para que Juan Pique te ponga los pies con leche de cloro, seguir entre a tu casa, quitarte la ropa, bañarte, mientras más limpio somos mucho mejor. No ponerle la mano a todas las cosas. Eso es una cosa en los anteriores. Aprender a no llevarte las manos a la cara. Aquí nosotros somos muy raro, alejando la nariz y sacudir, metiéndolo a la nariz, en la boca, que tenga un poquito de carne en los dientes. Es verdad, esa es la situación del dominical. Porque esa no es la forma de ser. Eso va a cambiar la vía del ciudadano. Una pregunta para el doctor. Es muy importante. Sí, la mascarilla es importante. Sabemos que el virus entra por la boca y por la nariz, señores. Y lo que hay que hacer es usar la mascarilla. Lavado de la mano. Con respecto a la 24-7, yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con 24-7. ¿Por qué? Porque nosotros, señores, no vivimos en Italia, no vivimos en España, no vivimos en Estados Unidos, donde te ponen la comida en la puerta de tu casa. Donde te ponen la funda en la puerta de tu casa, pero tú no vas a tener que abrir la puerta y evitar tu comida. Nosotros vivimos en un país de ser injusta, señores, donde hay demasiada gente pobre. Eso no quiere dejar dicho de que no tengas que conscientizarse y hacer las cosas como se deben hacer. Tú ser pobre no significa que tú seas sucio. O que tú no hagas lo que diga la ley. O lo que se esté en el momento. Tú no puedes meter, decirle a una gente, usted va a durar 24 horas en su casa, y sale usted más preso. No se puede, señores. Porque si usted va a preguntar a mí, yo tengo tres muchachos, cuatro muchachos, una casita, de dos habitaciones, cinco milas. Me dieron, me dieron, señores, que es duro. El caché, que ustedes toditos lo conocen, que tienen los cintos médicos, y les hacemos demandados y servicios a los médicos. Dieron que hay que vivir, y me dijo, doctor, tengo como una semana que vea agua con el azúcar que estoy. Deme algo, porque me voy a morir. Óyeme. No es fácil, señores. No es fácil, señores. Tú decimos, métete en tu casa. Ah, es muy bueno. Ponga tú conmigo en el trocillo. A mí me dicen, dure dos meses en su casa, y yo estoy en mi casa. Tocas, tranquila, aquí tengo una cinta placa, tengo esto, tengo lo otro, y me voy a dedicar. Señores, la gente que vive en cinco en una casa, o en un apartamento, cinco, seis meses, con una, otra habitación, una mesita, de cuatro sillas, y un sofacito que cada vez me va a dedicar. Díganle, me voy a hacer un men, en una casa, con un cico, con el pechito de cilindro, y con la mano, le ponen la mano, al fin, y es fácil. ¿Qué es eso? Hacer eso. No, no, 24, 7, nunca estoy de acuerdo. Lo que tenemos que sí aprender es hacer lo que yo le estoy diciendo. No llevarme la mano a la cara, usar la mascarilla. Esa campaña, oye, que estaba diciendo ahorita, no sé, hay que hacerla. Salir a la calle, todos esos regidores, todos esos diputados, todos esos gínicos, todas esas vallas que estaban en la campaña ahora, que eran como gris y la boleta. Vamos a salir a la calle ahora, a dar la mascarillita, a dar la mascarillita, a dar el guantecito, no lo lleven a la policía, señora, la policía, la fuerza armada, tienen una parte, la mascarilla, la mascarilla, y todo eso. Oyeron, y a los hospitales, le están llevando también de todo eso, porque ya hay, en la calle, a la gente que está en la calle, y concientizarla, porque la gente no va a dejar de salir a buscar su comida, a la calle. Es el problema grande. Una pregunta, el voto. Una pregunta, la gente en la calle, sin macarilla. Una pregunta, y había dos muchachos sin macarilla, y yo, entre, yo, ahí después, cuando estaban concientizando, y me decían, no, porque ya yo puedo decir, yo estoy a dos metros. Oigan, lo que es un muchacho hombre, dice, ya, entonces, yo estoy a dos metros, usted nunca va a contaminarla, y yo, no, pero si tú puedes estar enfermo, entonces, a lo que estaba aquí, tú, desde el barco, porque estás aquí, macarilla, y esa es la conciencia, ya, creo que todos lo tenemos que hacer, ustedes en los medios, y todo eso. Bien. Vamos a ponernos todos los pagos de estos señores, porque, miren, en este país, ningún país, yo le estoy viendo a Estados Unidos, en este país, todo el mundo va a comenzar a trabajar ya para producir. Así es. no tener húmedo, mensajeramente, sin trabajar y sin producir. El Estado, no crean señores, el Estado tiene dinero y la forma educada, pero tampoco se le hace fácil al Estado estar manteniendo a la gente, dándole comida, dándole de todo. Entonces, nosotros tenemos que aprender a producir, ya, tenemos que ir implementando eso. Yo mismo, por la red, yo le digo que ya yo estoy dando consulta por si tengo teléfono. Porque tengo que ir resolviendo, hay una nueva mano del coronavirus, aquí hay húmedia, aquí hay bucurentia, aquí hay hipertensión arterial, aquí hay diabetes, aquí hay muchísimas cosas. Sí, claro. Miren, los pies diabéticos en el hospital de Sanchez de Paula, la doctora Luz de Cabal, por ejemplo, mencionaste el nombre, que veo que me cuento, 60 gente con pies diabéticos al día. Miren, en los hospitales yo no estoy bien, yo estoy dando servicios en el hospital de Federico Laval, estoy operando todos los días porque los pacientes que no tienen COVID lo están llevando ahí. Yo trabajo ahí. Yo he parado y en el hospital. Bien. Juan, ¿le puedo hacer una pregunta? Yo no estoy bien, yo no estoy bien, yo no estoy bien, También vamos a decir lo bueno, yo que hay que hacer, yo que hay que hacer, no diga lo que pasó, lo que tuvieron que hacer, no, 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 ya lo que pasó, pasó. Si la buena había no se hizo, bueno, tuvieron la vida y conllevando con nosotros. Así es. Gracias al doctor Armando Polanco, ¿verdad? Que se ha comunicado con nosotros para darnos estos tips. Yo le quería hacer una pregunta, Juan, era él. Bueno, sería más adelante, Fulvio. Tú sabes de qué se trata el caso. Bueno, lo puedo comentar ahorita, si tú quieres. Ajá. Muy bien. Ok, ok. Ok, ok.